Comentarios Contables Comentarios Contables Comentarios Contables en términos mentales para las personas, sea de ansiedad, sea de estrés grave, sea de sueño o de adaptación de manera personal y principalmente enfocado a su desempeño y productividad en el trabajo que es parte de esta mesa. Así que, en términos generales, la salud es lo que envuelve o lo que protege este enfoque de los riesgos psicosociales y, bueno, pues ahí ya hay una tradición, una serie de datos que podemos identificar acerca de cómo las empresas han abordado el tema de la salud y, en particular, los costos que están implicados alrededor de ella. Fermín, ¿tú qué nos puedes platicar? Desde luego, en las empresas hay un impacto importante cuando hay baja productividad. Desde luego, las empresas están formadas originalmente para generar utilidades, pero no hay que olvidar que una empresa no nada más es el empresario. Una empresa es capital, los trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. Entonces, cuando se tienen trabajadores saludables, o sea, en buen estado, aptos para trabajar, pues hay mejores rendimientos. Cuando un trabajador se enferma, te trastorna realmente porque, hablo, por ejemplo, de las empresas pequeñas en donde no sobra la gente. O sea, tienes a las personas que necesitas. Entonces, una sola persona que se te enferme te desequilibra y, sobre todo, cuando hay accidentes, cuando hay trastornos o actos, pues no sé, una explosión o una cosa de esas, pues es otra situación. Y nos lleva, aparte, a costos, inclusive directos, ¿no?, como ves, tanto las reparaciones como la influencia que tiene en la prima del grado de riesgo de trabajo en el seguro social y que afecta a todos. O sea, con un accidente que tengas, ya te modificó el grado de riesgo, ¿no? Entonces, va, tiene impacto. Qué importante. Erika, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué indicaciones tiene para las organizaciones todo este tema de riesgos psicosociales? Mira, Gil, hace poco, en octubre pasado, Jorge Merida Puga, director de Bienestar Emocional, el secretario del Trabajo y Previsión Social, comentaba que por lo menos el 40% de los trabajadores mexicanos sufren estrés. Entonces, en todas las organizaciones, bien decía, de manera de producción, pero también dentro de los gremios como los contadores, pues se sufre de estrés. En los últimos 12 meses, la depresión, por ejemplo, lleva en promedio a 25 días de ausentismo, mientras que la angustia, más o menos 20, y, bueno, esto con base en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, ¿no? Por lo tanto, bueno, los costos en cuanto a ausentismo y presentismo son muy altos para las organizaciones. El presentismo es estas personas que están en la organización, realizando sus actividades, pero en realidad no pueden concentrarse, tienen problemas de sueño, de estrés, de angustia y, pues, afecta directamente a la productividad. Por lo tanto, las implicaciones son muy altas para las organizaciones. Erika, ¿qué podemos hacer en las organizaciones para enfrentar estos riesgos psicosociales? Bueno, primero tener una mente abierta. Esta nueva, relativamente, palabra para nosotros de riesgos psicosociales, quita este estigma sobre las personas y una mala actitud en el trabajo, ¿no? Lo que hace es decir es que esta persona no tiene actitud de servicio, esta persona no está comprometida, esta persona es nociva para la organización y pone sobre la mesa un enfoque social que involucra a las autoridades, involucra a las organizaciones y también involucra a las personas. Las personas, desde su salud, desde la actividad física, sus hábitos de alimentación y de sueño, pero las organizaciones, ¿en cuáles son todos estos factores, estas condiciones laborales, en las cuales las personas se pueden sentir mucho más cómodas en cuanto a comunicación y en cuanto a su salud emocional? Muy bien, gracias, Erika. Emanuel, ¿nos podías platicar en qué consiste la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y qué tienen que hacer los empresarios? Bueno, lo primero que hay que decir es que el reglamento ya señala obligaciones para los patrones. Entonces, el reglamento está aprobado desde 2014, lo cual implica que ya ahora mismo los patrones tendrían que estar tomando cartas en el asunto. ¿Y cuál sería la especificación que va a dar la norma en cuanto se apruebe? ¿Y cómo exactamente va a pedir la autoridad, la Secretaría del Trabajo, que se hagan ciertas cosas? ¿Qué es lo que dice el reglamento respecto a las obligaciones de los patrones? Que hay que identificar los riesgos psicosociales. Entonces, tiene que haber un diagnóstico. Tiene que implementarse algún tipo de medidas, ya sea de corrección o de prevención, con base en esa identificación de los riesgos psicosociales, darse seguimiento, documentarse y integrarse a la Comisión de Seguridad, Salud en el Trabajo, al Diagnóstico General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo primero que hay que decir es que ya hay obligaciones que se tienen que cumplir y que ahora mismo hay cierta libertad del cómo hacerse. ¿Cuál es el siguiente paso con la norma que ahora está en proyecto? Que ya van a venir más especificadas las actividades, los documentos y la forma de hacer las cosas para que tenga un mejor y mayor impacto en la organización en general y en las personas. ¿En qué tiempo? Pues el proyecto de norma ya va bastante avanzado. El año pasado, en 2016, se publicó el proyecto de norma. En marzo se publicaron las respuestas a los comentarios, es decir, que la sociedad civil en general, los especialistas, los empresarios, los sindicatos podían hacer preguntas para aclarar cosas del proyecto. Esas también ya se contestaron. Solamente hace falta el último paso, que es publicarla, y eso pues las autoridades tendrán sus tiempos para eso. Yo creo que ya no falta mucho. Entonces hay que estar preparados, prevenidos, y sobre todo porque no estamos exentos de cumplir con ciertas obligaciones que ya trae el reglamento. Eso en cuanto a la parte normativa, legal. Pero, como decía Erika, el primer paso es concientizarnos. Es decir, es un concepto, es un constructo nuevo que hay que tener muy claro. Efectivamente no son las personas, no se trata solamente de las personas. Lo que hay que entender primero es que los riesgos psicosociales se refieren a condiciones en general del diseño del trabajo, del diseño de la organización, del manejo social que existe en la organización, como por ejemplo el liderazgo, el liderazgo negativo en específico, que pueden llevar a generar un daño a la salud, principalmente mental, de las personas, pero que también tiene consecuencias a nivel físico. Entonces, entender claramente que son los riesgos psicosociales, que una definición viene en el reglamento, pero que no se trata solamente de las personas. Son todas esas situaciones, contextos, circunstancias o diseño del trabajo que puede llevar a que se impacte de manera grave y negativa sobre la salud de las personas. Sí, perfecto. Muchas gracias. Fermín, como contadores, ¿qué con nuestros clientes, inclusive con nosotros mismos en nuestros despachos, qué tendríamos que hacer para prepararnos, como dice Manuel, en este tema? Desde luego, tendremos en los despachos, en las empresas, debemos buscar tener un ambiente, si no agradable, cuando menos no hostil, como dice el doctor, que permita que nuestros empleados, nuestros trabajadores, nuestras empresas, se sientan parte de la empresa, o sea, que no nada más cobran su sueldo semanal, quincenal, sino que son integrantes de nuestra organización. Ese ambiente, en realidad, mejora tanto para el trabajador como para la empresa. Un trabajador que se pone la camiseta, como decimos, es diferente a uno que se siente que está ahí porque tiene que llevar un salario para la semana, para la quincena, y que si no va, pues no hay. Cambia la situación, tanto en el ambiente con los compañeros dentro del trabajo. Un solo trabajador que esté descontento, que esté amargado, como luego le dicen, te genera un ambiente incómodo dentro de tu organización. Entonces, es una primera situación que uno debe buscar dentro de nuestra organización. Perfecto. Erika, además de hacer nosotros una concientización, ¿tú qué le recomendarías a los empresarios que, aparte de concientizar, si quisiéramos decir, oye, los siguientes tres pasos que tienes que hacer serían estos, ¿no? Y algo que también es importante, ¿qué síntomas podemos detectar como empresarios o como contadores que dicen que hay un problema, que hay un temita, no? Yo recomendaría mucho revisar el diseño del trabajo, el diseño de los puestos y las actividades de las personas, las cargas de trabajo, medirlas y distribuirlas de manera adecuada. También recomendaría la parte del diseño de los procesos, evitar las redundancias, las duplicidades. Pero, si bien estas son grandes recomendaciones que, de alguna manera, los procesos de mejora continua ya los venimos haciendo desde hace mucho tiempo, creo que lo más importante es diagnosticar. Porque a partir, es como cuando vas al doctor, ¿no? De manera individual. A partir de un diagnóstico metodológicamente fuerte, científico, en el cual puedas ver cuál es la situación de cada organización, porque cada organización tiene una realidad distinta, un ritmo distinto, perfiles diferentes. Entonces, a partir de tener este diagnóstico por cada una de las organizaciones, es que se pueden tomar mejores decisiones respecto a las estrategias con las que se va a resolver esta situación, ¿no? Algo que es importante es que el diagnóstico en factores psicosociales no señala personas, sino señala cuáles son todas esas condiciones, ambientes, circunstancias que participan para que una persona, que a lo mejor podemos identificar como problema, en realidad se vea como un todo en el cual… La representación. Así es. Podemos hablar sobre, ahora sí, un plan de comunicación mucho más específico. Podemos hablar de… ¿sabes también qué es importante? Aquellas personas que son como aliados de la organización, que son los más eficientes o los empleados más felices, de pronto son a los que les cargamos la mano. Y entonces es muy bueno con sus tareas, pero además es al que jalamos para el nuevo proyecto, y además es aquel al que le encargamos tareas específicas o de mucha confianza, ¿no? Y entonces dejamos de medir sus cargas de trabajo porque tiene muy buena actitud. Y son las personas con las que de pronto, de un día para otro, eso parece, ¿no? Que de un día para otro revientan y entonces ya no podemos contar con ellas y están afectadas de manera grave en su salud. Entonces, cuando lo que debemos hacer es estarlo haciendo de manera cíclica, estar diagnosticando e interviniendo y, bueno, no tiene que ser en todos los puestos, todos los años al mismo tiempo, ¿no? Lo podemos ir realizando de manera cíclica, pero permanente, un monitoreo. Claro. Muchas gracias, Erika. Pues bueno, no sé qué conclusiones podríamos aportar al respecto de este interesante tema. Pues una de las situaciones que ahorita comentaba el doctor y también Erika es que el estrés, o sea, la carga de trabajo, efectivamente sí se tiene que pensar, analizar y diseñar eficientemente, bien distribuidas las cargas de trabajo. Nosotros en los despachos y también lo vemos en las empresas, inclusive en las mismas instituciones, que a veces es tal el estrés que hay empresas que dicen en su anuncio, se solicitan personas que sepan trabajar bajo presión. Entonces, bueno, es que no puedes estar trabajando bajo presión todo el tiempo. A mí me ha tocado ver a compañeros contadores o de otra profesión que de repente las veces que traen la cara, pues por fin, para acá, digo, ¿y qué pasó? Un estrés, una carga de trabajo y de tensión mayor a la que yo creo el cuerpo está dispuesto a soportar, se desequilibra. Y ya no rinde. Entonces, es obviamente tomar en cuenta esas situaciones. Uno pensaría que psicosocial como que se ve así, medio raro, medio de qué se trata, pero lo ve uno ya físicamente y trae consecuencias también para la familia del trabajador. Claro, claro. Muchas gracias, Armín. Bueno, quisiera tocar varios puntos. El primero tal vez sea el de el estrés. Y el estrés, bueno, de manera general no es que sea malo en sí, es una forma de reacción del organismo, de nosotros como personas, ante una situación que puede ser desde amenazante hasta de alta exigencia, que es lo que pasa en los trabajos. Y en sí el problema no es el estrés, el problema es que nosotros en nuestro trabajo no tengamos los elementos para recuperarnos o no tengamos los elementos para afrontar esas altas exigencias en el trabajo. Entonces, es muy importante diferenciar las cosas. El estrés no es el problema, es la consecuencia. Claro. Y lo más relevante de este asunto es hacer intervenciones de manera preventiva. No esperarnos a que haya una consecuencia física, como lo que comenta el contador, como otras tantas que pueden ser desde cardiovasculares, depresión, mencionaba Erika, o algunas otras que pueden estar altamente asociadas, ya como una consecuencia evidente. El siguiente punto, en cuanto a la intervención, es decir, qué es lo que pueden hacer las organizaciones después del diagnóstico, pues es enfocarse a revisar el diseño de la organización en general, cómo es que están coordinados, cómo es que están establecidas las jerarquías, cómo está dividido el trabajo de manera general organizacional. A niveles de equipo, también es necesario ver cómo están funcionando los equipos, cuáles son los mecanismos que los integran, y a nivel individual, como ya mencionaban, el análisis de puestos. Eso por un lado. Por otro, no olvidar que somos personas integrales y que tienen mucho que ver nuestra interacción con otras áreas. Y nuestra área más importante, como decía el contador, pues es la familia. Entonces, pues sí, las personas estamos preocupados por lo que llevamos a casa, pero también lo que de casa nos traemos al trabajo, y es en esa dinámica que también las organizaciones se tienen que preocupar por ese equilibrio trabajo-familia. Y el último punto que quisiera tocar es dejar un poco más claro que así como el estrés es la consecuencia de ciertos antecedentes, el ambiente o el clima organizacional, que es algo ya muy renombrado y posicionado en las organizaciones, también es una consecuencia de todos estos elementos de riesgo psicosocial. Alguien que tiene mucha carga de trabajo, que hay una mala coordinación, que hay un mal liderazgo, que el entorno organizacional no es favorable, pues va a estar irritable, puede sufrir violencia o puede ser generador de violencia y eso se traduce ya de manera más visible en un clima hostil, en un clima negativo y entonces las intervenciones no tienen que girar en torno al clima organizacional. El clima organizacional es una consecuencia cuando hay factores positivos o cuando hay factores negativos. Entonces lo que hay que atender desde mi punto de vista y con este enfoque de los riesgos psicosociales son todos estos elementos, factores, circunstancias y elementos organizacionales que pueden afectar de manera positiva o negativa un aspecto importante como es el clima. Muchas gracias, doctor. Yo solo agregaría las necesidades de las diferentes generaciones que conviven dentro de las organizaciones. Lo que está viviendo cada una de ellas, tenemos generaciones en edad de prerretiro, sobre todo ahorita que está tanto en moda los temas de las pensiones y las diferentes normatividades que les van afectando a cada una de las generaciones, pues es necesario atender la parte emocional de todos los que están en prerretiro, también de las personas que están en su etapa más productiva, atender las necesidades de las que son madres, también tenemos nuevos temas de normatividad para la paternidad y los días, etc. Entonces, bueno, entender también esa parte. Y las nuevas generaciones, las motivaciones y todo esto que están trayendo a la mesa y que por lo tanto no se puede tener una estrategia única como organización, sino ir viendo las necesidades y las motivaciones de cada uno de ellos. Muchas gracias, dictado. Bueno, pues muchas gracias. Yo concluiría con que independientemente de que en las organizaciones podemos tener ahorros importantes en identificar estos síntomas, serían síntomas desde el 6% hasta el 20% en cuanto a los costos, hablemos de riesgo de trabajo en la prima del Seguro Social, en las primas que se pagan de gastos médicos, también en la productividad, el ausentismo, el presentismo, que no lo podemos medir tanto, pero sí lo vemos en cuanto al balance de cargas de trabajo. Independientemente de eso, recordemos que estamos con personas, nosotros somos personas, y lo que estamos buscando es llegar al objetivo de ese balance de vida-trabajo. Entre una persona esté más motivada, más contenta con lo que está haciendo, pues más va a dar hacia la empresa, y por ende se vuelve un círculo virtuoso, el generar más utilidades, y pues bueno, cumplir con ese objetivo que tenemos, tanto como profesionales como empresas, para el objetivo de la sociedad. Y bueno, pues muchas gracias, les comento, síganos en nuestras siguientes emisiones de comentarios contables, a través de nuestra página del colegio, que es www.ccpm.org.mx, y en las redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter, así como en nuestro canal oficial de YouTube. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!